Hola a todos estamos una vez más aquí en este canal y podcast llamado Play Rewind donde ya saben mi querido amigo Rodrigo Franco y un servidor hablamos sobre cines, series, películas, música y demás cuestiones que nos gustan de la cultura pop y demás ¿Cómo te encuentras el día de hoy Rodrigo? Hola Dani, pues muy bien, muy contentos de estar aquí ya con otro episodio más de cine y pues nada, también contento con lo que vamos a platicar el día de hoy ¿Tú cómo estás? ¿Qué tal tu día? Muy bien, un poco atareado pero ahí vamos, ahí vamos, la verdad con muchas ganas porque hoy vamos a hablar de un peliculón que nos tocó reseñar entonces se los vamos a contar, nos encantó pero antes no olviden suscribirse, aquí están los lugares donde nos pueden ver, activen la campanita y demás para que les lleguen todas nuestras notificaciones cuando subamos capítulo y demás y también para que nos recomienden ustedes películas y demás cuestiones bueno pues sin más ya vamos a pasar a la película que vamos a reseñar el día de hoy que es una película que ha estado, que estuvo muy nominada, bueno que está muy nominada y que ha dado mucho de que hablar en los últimos meses, entonces estamos hablando de la película The Whale Así es Dani, pues ya lo decías, hoy vamos a grabar sobre la cinta The Whale o La Mañana como le pusieron en español esta es una película del año 2022 y está dirigida por Taren Aronofsky, director conocido por películas como El Cisne Negro, Working for a Dream, Noah, Madre y bueno entre otras ¿no? el guión está a cargo de Samuel D. Hunter que está basado en una obra de teatro de él mismo, de Samuel D. Hunter la música está a cargo de Rob Simonson y la fotografía por Matthew Libat dentro del reparto tenemos a Brendan Fraser, a Ceddy Sink, a Hong Shao, a Ty Simpkins, a Samantha Morton, a Satya, a Sidharam y bueno, algunos otros personajes que ya tienen un papel de menor importancia ¿y de qué va la cinta? Bueno, este es una película de drama, un drama que trata sobre un solitario profesor de inglés que tiene una obesidad severa ¿no? que está interpretado por Brendan Fraser Charlie se llama el profesor, él intenta reconectar con su hija quien tiene muchos años de que rompió la relación o el vínculo ¿no? y lo está haciendo como una última oportunidad de redención porque se encuentra en una especie de etapa pues no terminal pero extraña de su vida ¿no? con ciertas dolencias y demás y pues básicamente la película va de eso ¿no? lo que ocurre en creo que son cinco días vemos cómo se da este proceso de reencuentro con la hija y otras situaciones más con su círculo cercano de personas esta película está nominada en, bueno, ha tenido diferentes nominaciones y premios entre ellos están nominaciones en los Globos de Oro, en los Critic Choice Awards los premios BAFTA y recientemente en los premios Óscares está nominada sobre todo a la categoría principal es a Mejor Actor por el papel de Brendan Fraser ¿no? y bueno pues Dani, ya más o menos nos dijiste qué te pareció pero bueno, si quieres platícanos más para ti ¿te gustó esta cinta? ¿qué nos puedes decir sobre ella? claro que sí, la verdad es que es una cinta bien, bien fuerte yo cuando fui al cine, o sea, había visto el trailer y dije es va a ser una película fuerte, muy emocional pero ya que llegué al cine me sentí y llevaba 15 minutos viendo la película me di cuenta del nivel de emoción, de emocional y de fuerte que iba a estar la película la neta es que está bien, bien pesada, te transmite mucho es muy fácil que tú te involucres con la película que sientas este enojo a veces, esta empatía, esta desesperación porque lo hace muy, muy bien de Renan Aronofsky ¿no? entonces esa parte está sumamente destacable es una película que sin duda vale la pena verla y se la pueden ver en cine vale la pena también, digo, creo que no es de estas películas que tienen los prefectos de hecho todo es en una locación pero sí es de estas películas que la atmósfera, el sonido ayuda mucho, mucho a que te involucres con lo que estás viendo en pantalla eso por un lado por otro lado, tú lo mencionabas esta película se basa en una obra de teatro pero sin duda alguna creo que Renan Aronofsky lo lleva a otro nivel porque, o sea, no puedo decirles, describirles cuánto transmite porque creo que es una de esas películas que ustedes tienen que ver para que puedan entender lo nivel emocional que maneja esta cinta y es que creo que es el estilo de Aronofsky jugar con las emociones, con los extremos en los personajes las debilidades, con las obsesiones que pueden tener estos ¿no? aquí lo hace de una manera muy cruda, aunque te mordas, está incómoda se vuelve por varios momentos y tal cual, o sea te cuenta de tal forma la historia que te ayuda a que te involucres a que te genere como esa un tanto de desesperación pero a la vez te mueve emociones te mantiene como entretención de qué puede estar pasando sufrimiento, qué puede estar pasando con Charlie y a la vez como que te molesta y no sé, son como diferentes cosas que pueden irse resucitando al mismo tiempo y eso, además de cómo está contada la historia creo que tiene mucho que ver también con lo bien que lo hace Brendan Fraser que bueno, ya lo decíamos está nominado a mejor actor y que yo creo que aunque tiene ahí competencia con Colin Farrell la verdad yo se lo daría a Fraser por cómo cambió su estilo de personajes o de lo que estábamos acostumbrados de hace muchos años recordemos también que esta película es como el regreso de Brendan Fraser a la actuación después de un tiempo y bueno, además de todos los problemas ahí que en algún momento ya mencionaba en entrevistas que tuvo con toda la industria pero creo que aquí ese cambio de pasar de un personaje cómico a algo muy serio y muy bien trabajado la verdad le ayuda muchísimo que se desarrolle también la historia y el personaje en general de acuerdo contigo hace un papelón la verdad es que yo estoy de acuerdo ya que le entreguen la estatuilla si bien Paul Mezcal lo hizo muy bien en Aftersun y Colin Farrell lo hizo bien en la Isla de los Espíritus creo que sin duda alguna el más destacado es Brendan Fraser aparte de todo este acondicionamiento acondicionamiento que tiene para verse de la forma que está en la cinta creo que también nos demuestra todo el rango actoral que tiene realmente cuando llora, cuando sufre tú también sufres con él y por otro lado también las demás actuaciones me parecen buenas Cyrus Inc lo hace muy bien fue una gran sorpresa esta Hong Chao que es su amiga que igual me transmitió muchísimo por momentos cuando se ve que ella está desesperada que le dice casi haces algo ya no pidas disculpas y te transmite esa desesperación porque aparte nuestro personaje todo el tiempo pide disculpas porque tiene consigo este tema emocional de que siente que ha fallado por diversas situaciones de su vida entonces creo que te lo transmite muy bien y la actuación de Hong Chao te ayuda muchísimo en esta parte si acaso el que estuvo un poquito más más leve el personaje es el otro chavo que sale en pantalla no me acuerdo ahorita exactamente su nombre pero creo que es el personaje un poquito más débil sí porque además es el personaje que es más totalmente externo al círculo cercano de Charlie y tal cual tú decías estos momentos donde perdón, te desespera muchísimo es uno de los tantos temas que aborda que es como las culpas un poco también la baja autoestima que él tiene seguramente por las cuestiones emocionales psicológicas que trae pero también por su apariencia física porque esto lo vemos desde el inicio de la película me encantó como inicia con esta clase en línea y es el único que no tiene su cámara y es por lo mismo esta vergüenza de que lo vean como es que también más adelante se vuelve a abordar en sus clases y demás y es uno de los tantos temas pero yo creo que de los importantes que yo la verdad tengo aquí como en lista yo creo que es esta relación padre-hija la amistad también su obvia obesidad que tiene que tiene que ver también con las cuestiones de salud el cómo te lo abordan brevemente los costos que tiene también la salud en Estados Unidos tenemos también estos conflictos un poco éticos y morales sobre hacer el bien hacer el mal incluso el amor y finalmente que parte de lo que busca este Charlie es como la redención frente a su hija pero creo que también es como frente a su hija pero también primeramente con él mismo siente que está buscando el perdón por las cosas que ha hecho mal pero a la vez está como tratando de de cerrar o dejar todo en orden creo yo sí y también aborda dos temas que también se te pasaron que es el positivismo también algo que tiene nuestro personaje es que a pesar de todo es positivo y siempre tiene como una buena cara y tú no entiendes así de güey cómo puedes tener una buena actitud en esta parte y no atenderte a ti mismo ¿no? por ejemplo y otra cosa que también destaco es la sinceridad que creo que le dan un punto bien fuerte en la película en la cinta que al final él siempre recibe las palabras pero siente que no son sinceras que su vida en general no ha sido sincera entonces también como que necesita sinceridad en su vida en todo lo que está pasando y también lo aborda de una perspectiva bien bien interesante ¿no? sí y es que de hecho creo que también va mucho con el o sea partimos de lo que es Charlie como el mismo todo lo que ya ha hecho este cómo está en ese presente pero a la vez creo que todo lo que él siente todo lo que vive tampoco lo expresa del todo ¿no? y hasta que llega en este punto límite es cuando como que estalla la cosa y ahí se da todo en esta semana ¿no? en que transcurra la película pero digo ya no estamos alargando mucho creo que cerraría nomás como diciendo que la verdad la película es fuerte no 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 porque tenga nada morboso creo yo es dura es como difícil de digerir incluso por el cómo te lo cuenta tiene diálogos bastante bastante interesantes bastante bien trabajados eso me gustó mucho toda la parte emocional que ya decíamos y creo que como te presentan a Charlie como un personaje que busca la paz de alguna forma con las personas que quiere que ama ¿no? y que sabe que independientemente puedan estar o no cercanas todas tienen un momento importante para ello de acuerdo contigo sí bueno pues si quieres sin más pasamos a la parte de lo bueno y lo malo claro que sí pláticame platicas lo bueno mira para mí lo bueno son varias cosas de entrada la actuación es increíble las actuaciones son muy muy buenas especialmente la de Brendan Fraser como mencionábamos dos la película se lleva en una sola locación esto que quiere decir que el guión es buenísimo se mantiene con toda la conversación el peso de la cinta pero hace que sea fluida a pesar de que es un poco incómoda ¿no? pero obvias razones es lo que quiere demostrar Darren Aronofsky y la tercera yo creo que es una película que sin duda alguna vale la pena que la veas y que la pienses y la medites porque creo que te puede llegar en muchos subniveles porque los personajes no solo Charles sino los demás personajes creo que tienen muchas capas y hay como mucha carnita de donde conocer que nos ayuda a que la historia sea redonda claro y mira yo también en lo bueno comparto lo de Brendan Fraser la verdad es que lo hace muy muy bien creo que regresa triunfal y también le va a abrir camino que seguramente lo vayan involucrando otra vez de lleno en diferentes proyectos cinematográficos se lo ganó la verdad es que actuó bastante bien y lo otro es que Aronofsky lo vuelve a hacer esta facilidad con la que te incomoda pero a la vez hace que disfruten lo que estás viendo o sea la verdad creo que también por eso es de mis directores favoritos me gusta mucho lo que hace y creo que si bien la película no es perfecta tiene allí diferentes cosillas que no son del todo bien trabajadas pero creo que la verdad en general es una buena cinta si una muy buena cinta que vale la pena que la vayan a ver en cine si la alcanzan vean en cine porque la atmósfera sonora ayuda muchísimo y mira fíjate que yo en lo malo tengo que creo que es una película que como lo dijimos con Aftersun tienes que estar bien emocionalmente porque de que vas a salir con un par de lágrimas con los ojos llorosos es un hecho yo fui con un amigo nuestro que se llama Ulises y la verdad los dos salimos así como con dolor en el pecho ahí la lagrimita porque realmente es una película que te va a llegar y si no estás como emocionalmente preparado creo que te puede pegar sí, de hecho también para mí lo malo es algo similar que es una película que no es cómoda o sea que que no es cómoda de ver y es muy dramática y como juega con lo emocional no va a caerle bien a todo mundo deja tú del que si te vas a llorar o te va a incomodar sino que simplemente hay cosas que o este tipo de de historias no son para todos sobre todo si eres de los que quiere ir a disfrutar a relajarte del cine creo que esta no es la opción adecuada nada que ver esta no es una película para que la disfrutes es para que la sufra en efecto pero bueno sin más te parece si pasamos a la parte de las calificaciones si mira bueno si quieres saber te doy rápido el derrota en tomatómetros se me hace bajo la verdad tiene un 65% en el tomatómetro y la audiencia si le da un 91% no es como medio contrastante ahí el como la asume cada lado de acuerdo y IMDB le da un 8 sobre 10 la verdad es que me agrada más la calificación de IMDB que la de Rotten Tomatoes tú cuánto le vas a poner a esta película de Brendan Fraser de Whaley mira a mí la verdad es que dentro de las de Aronofsky me gustó pero no es de mis preferidas entonces yo le así tengo otras por arriba pero si le pongo 9 la verdad es que me gustó y si entre que la sufri me incomodó pero la disfruten en el sitio yo siento que si está en su top de estas películas de Darren Aronofsky por eso le voy a poner un 9.3 creo que nada más está un escaloncito abajo de Black Swan de Grass Teller y y a lo mejor de Mother que a mí personalmente me gustó mucho pues venga no dime no 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 pero bueno sin más bueno pues le recordamos que esto fue Play Rewind este canal donde canal y podcast donde nosotros hablamos sobre cine, música, series y demás cuestiones este fue el capítulo de cine hablamos de la película denominada al Oscar llamada The Whale y pues esperamos sus comentarios que nos digan si les gusta si no les gustó si creen que merece ganar mejor actor Brendan Fraser pueden suscribirse darle a la campanita poner en los comentarios todas estas situaciones y pues dinos Rodrigo donde nos pueden ver y escuchar recuerden que estamos en Facebook y en Instagram como Play Rewind Podcast y en Twitter y en TikTok como Play Rewind 00 y nos pueden ver y escuchar en YouTube en Spotify en Deezer en Amazon Music en Google Podcast en Apple Podcast y ya no sé si me pasa otra por ahí pero bueno en plataformas de podcasting ahí estamos busquen por el buen podcast y seguro nos van a encontrar muchísimas gracias por acompañarnos en otro episodio déjenos sus comentarios déjenos sus recomendaciones les agradecemos el estar aquí semana con semana Dani muchas gracias gracias a todos bye bye y y y y y y y